Los enseñaron prácticamente todo, qué había en el periódico, el sumario, cada sección, quién la hacía, qué tenía. Les empezaron a enseñar sobre entrevistas, los reportajes gráficos, qué podíamos encontrar y cómo los podíamos hacer. Siempre es intentar hacer de la forma como lo más lúdico posible para que nos quedara mejor aprendido, lo asimilara con nosotros. Es uno de los mejores medios para uno estar siempre informado. A mí me gusta leer, entonces escojo el periódico para saber muchas cosas. Entonces a través de él he podido leer cosas sobre psicología, sobre nutrición, que es lo que yo quiero estudiar. Entonces leo mucho tendencias, todas las curiosidades que hay en él. A veces leo opinión para saber qué piensan las caricaturas que me parecen muy peculiares porque son muy realistas, pero a lo mejor es sarcásticas. Entonces me llama mucho la atención leerlas. Gracias. 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 Gracias.